¡Suscríbete! Son engañosas las apariencias, soy para ti la desconocida Aunque te cuento cosas que jamás conté a ninguno más que a ti Aunque puedes navegar por esta intimidad que me gusta compartir Sigo estando lejos Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida Son engañosas las apariencias, soy para ti la desconocida Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida Son engañosas las apariencias, soy para ti la desconocida Sabes mis sueños, sabes mi necesidad de ponerlos a mis pies Pero cabe mucho más en mi complejidad que mujeres a la vez en un solo cuerpo Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida Son engañosas las apariencias, soy para ti la desconocida Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida Son engañosas las apariencias, soy para ti la desconocida Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida Son engañosas las apariencias, soy para ti la desconocida Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida Son engañosas las apariencias, soy para ti la desconocida Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida Son engañosas las apariencias, soy para ti la desconocida Oh no, yo no soy como piensas, soy para ti la desconocida Son engañosas las apariencias, soy para ti la desconocida Gracias por ver el video.